hola qué tal mi gente hermosa bienvenidos al canal en el día de hoy vamos a estar haciendo un hermoso cintillo o diadema aquí tenemos los materiales no está utilizando cinta satinada aquí tengo la base del cintillo esta es una base bien ancha como pueden observar y la cinta que estoy utilizando de largo esta cinta tiene dos yardas y de ancho es una cinta de 4 centímetros de ancho 3 centímetros de ancho es una cinta satinada que estoy utilizando para forrar el cintillo en color dorado miren comencé de un lado y terminó ahí en el medio porque esto es una base mi gente que es un poco difícil de forrar ya por él por la forma que tiene la base que en el medio es más ancha y en cada extremo más estrecha entonces yo lo que hago es esto lo corto ahí en el medio pego y vuelvo del otro lado hacer lo mismo hasta llegar al centro porque así se hace mucho más fácil forrar este tipo de base así ancha así en mi gente esto es un cintillo para niñas muy hermoso muy elegante y mi gente hermosa si usted entró al canal por primera vez y todavía no se ha suscrito no se vaya sin suscribirse es totalmente gratis y para mí es muy importante para que esta familia siga creciendo creciendo entonces ya hemos terminado de forrar la base así ha quedado y aquí tengo la cinta en color crema miren aquí tengo la le doy dando la medida en pulgada es esta esta en centímetro 4 de ancho y en centímetro esta tiene 10 centímetros esto es para hacer florecitas vamos a hacer tres florecitas con esta cinta muy fácil muy fácil miren doblamos la cinta hacia la mitad que quede con ese piquito así miren vamos a hacer nuevamente para que puedan observar al pasito hay otra muy fácil deben que adelantado el vídeo en parte para que no se haga tan largo ya que hemos terminado terminado miren hemos amarrado ahí el hilo y miren cómo queda qué hermosa vamos a poner un un botón una piedra aquí y de esas son ya tengo tres hechas vamos a seguir con la siguiente que es la misma forma de flor pero el tamaño de la cinta es más pequeña ahí le dejo las medidas y vamos a hacer lo mismo es lo mismo que hicimos con la otra flor más grande y y y y y y muy bien mi gente hermosa aquí tengo este encaje que vamos nos va a servir como base para pegarla para montar las rosas ahí le y 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 muy bien ahora vamos así ha quedado ahora vamos a montar de todas las flores citas también la pueden montar de la forma que gusten si usted se anima a hacer este tipo de cintillo pues yo le estoy dando la forma así como mejor yo entiendo que podría quedar más bonita y 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 cómo ha quedado este hermoso cildillo o diadema si le ha gustado el video del día de y no te vaya sin regalarme tu manito arriba y si gusta comparta este video nos vamos a ver mi gente HERmosa si así Dios lo permite en un próximo Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.